Ya estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine, como pueden ver el avance de hace un momento es Dread 3D, así le pusieron, o sea Dread en tercera dimensión. El juez del apocalipsis. El juez del apocalipsis, como ustedes bien saben. Hubo allá por la década de los 90, mediados de los 90, 1995 específicamente, una adaptación para los que no sabían, porque en su momento yo tampoco lo sabía. Yo hace ratito le pusimos un clip ahí. Ah, sí, de Ciberse Salón. Judge Dread, que es el personaje, es surgido de un cómic setentero de la editorial 2000AD, que trata sobre este mundo posapocalíptico, donde ya la ley está a cargo de los llamados jueces, que pueden arrestarte, enjuiciarte y asesinarte. Pues jurado y ejecutor. Ajá, y verdú y ejecutor. Entonces, yo de entrada te digo, el conocimiento, yo nunca leí los cómics, nunca los he leído, nunca he tenido un cómic en mis manos de Judge Dread. Yo lo digo sin pena. Y que tú ya has comentado, ¿no? Que Mr. Robocop tiene una... Los primeros diseños para Robocop que hizo Robotein fue en base a Judge Dread, como si pueden ver, pues el casco, ¿no? Tienen dos, tres parecidos. Entonces, yo lo voy a decir sinceramente, yo no conocí el cómic, y lo digo sin pena, yo sí disfruté la película de Judge Dread de Ciberse Salón, que es la única referencia que tenía yo sobre ese personaje. Me critican porque me gusta Batman y Robin, ¿eh? Ah, yo no te critiqué. Ya me dije que me gustó Batman Forever. Bueno, sí me da un poquito de pena y no, ¿no? Digo, sí, porque a fin de cuentas fue una película, era una mala película, pero estaba divertida dentro de su rollo de... Está mejor que Morgana. Ajá, efectos visuales malos, actuaciones exageradas, acciones heridas. Todavía no se iba a... No, de hecho, a partir de Judge Dread se fue para abajo. De hecho, fue Demolition Man y Judge Dread, los que le dieron, se fue de picada. Demolition Man se hizo chistosa también. Entonces, creo que en su momento la película funcionó... Bueno, para mí funcionó, es una película mala, pero yo no conocía el personaje, entonces tampoco me podía poner... No me podía poner en el plan de violaron el personaje, así no era, ¿no? Digo, era lo que conocía. A mí me gustan las películas de Ciberse Salón desde Rambo y Rocky, entonces... Pero sí fueron los que los sepultaron en la década de los noventas, ¿no? A Ciberse Salón. Pero bueno, esta película, a diferencia de esa, que es este remake, logra ser más divertida, creo que tiene más estilo, es brutal, muchísimo más brutal que la... Creo que le dieron clasificación R a la película. Pero lo que significa brutal, no hemos visto una película así este verano. Bueno, entonces, nada más para que sepan de qué trata y comenzamos con las críticas. La trama se ubica, como mencioné, igual que la... o sea, igual que los cómics, igual que la película pasada, en un mundo apocalíptico, donde ya la tierra está inhabitable, es un desierto radioactivo, y toda la gente es obligada a vivir en megaciudades, ¿no? Está en Megacity One, lo que antes era la costa este de Estados Unidos. Entonces, como todos están en un mismo lugar, pues hay sobrepoblación, hay como 800 millones de habitantes que tratan de sobrevivir como pueden. Entonces, el crimen está a la orden del día. Los criminales son los que mandan, entonces aquí es donde surgen estos jueces que son los que ponen el orden, ¿no? Que son los que te pueden arrestar, enjuiciar y asesinar en ese mismo momento, ¿no? Entonces, ahí conocemos al Judge Dredd, o al juez Dredd, que es Carl Urban, que es el que pone el orden ahí, y en esta película le asignan como estudiante, ¿no? Como a prueba. Rookie, ¿no? Ajá, a evaluación. La novata, a valoración a la que es Anderson, la jueza Anderson, que es una psíquica, una mutante, ¿no? Una mutante que es psíquica. Entonces, la llevan a lo que es una misión como de rutina, en un rascacielos de 200 pisos, donde lo manda ahí Mama, que es una ex prostituta que trafica con la droga slow-mo, que pone todo en cámara lenta. Entonces, lo que parece una misión rutinaria, donde atrapan a uno de los criminales, los atrapan en el edificio, y Mama ordena que les den casa. Entonces, en ese momento tienen que sobrevivir tanto el juez Dredd como Anderson, y al mismo tiempo, pues, impartir la ley, ¿no? Como ellos solo saben hacerlo. Entonces, señor productor, aviente sus dos centavos sobre Dredd 3D. Yo no voy a aventar dos centavos, voy a aventar un millón de dólares. A mí me gustó un montón, digo, yo también tenía la referencia de Dredd del 95, digo, aquí, pues, no, me estoy burlando de Coctemo, que a mí no me afectan tampoco las películas cheesy, ¿no? Como Demolition Man, o Judge Dredd, o Batman y Robin. Pero sí, digo, igual, de la misma manera, creo que Dredd ha sido como eso, como no es de DC ni Marvel, pues, sí ha pasado así como debajo de mi radar. Entonces, yo entré a ver nomás esta película, pues, esperando lo que era una película de acción, y más que desde el tráiler, digo, no quiero sonar como aquí, como que ya sabía todo, pero desde el tráiler, yo siempre lo comenté a Coctemo, y no sé si lo llegué a decir aquí en algún programa, algún feeling especial me transmitía la película, ¿no? Me hacía sentir que sí iba a estar fregona, pues, tenía como algo que no tenía ningún otro blockbuster de los que habían estado saliendo este verano, y pues sí, dicho y hecho, la fui a ver en 3D, y la película te da la primera cachetada, como dice Cuau, por la violencia, ¿no? Y no porque a mí me asuste la violencia, obviamente, pues, he visto Faces of the Dead, he visto un montón, Holocausto, Caníbal, no es tanto por eso, pero lo llegué a tuitear también, de que venimos de un verano donde, a pesar de que Batman y Los Vengadores han sido de las mejores películas de héroes, pues, sí están como muy limitadas en la violencia, ¿no? Y sobre todo en la sangre, y lo entendemos por la clasificación, porque el sistema de Hollywood funciona de que entre más, menos clasificación, más bien, entre clasificación más baja tengas, que sea más apta para toda la familia o para más gente, pues, obviamente, implica más dinero en taquilla. Dredd Dredd decidió, obviamente, no irse por ese camino, y si va a ser clasificación R, o a lo mejor recuperamos poquito dinero con... Si lo hacemos en 3D, pues, sí ya sabemos que dicen que Los Vengadores venció a Batman en taquilla, gran parte porque era en 3D, ¿no? Y el 3D, pues, como sabemos, es más caro. Y aparte el 4X y todas esas cosas. Entonces, Dredd se arriesgó demasiado con esa propuesta violenta, y aparte, algo que no me acuerdo si lo mencionó él o no, de que es clásico que Dredd nunca se quita el casco, ¿no? Sí, porque es la idea de que la ley sin rostro y sin nombre o algo así. Entonces, eso era como un tropo del personaje que nunca se quitara el casco para que no se le viera el rostro, más que la barbilla. Y sí, y la película la respeta mucho, que para un protagonista también es muy arriesgado de que no va a brillar tanto su cara, sino su participación. La ventaja que esta película tiene es que lo parean con Olivia Terbly, que es la jueza Anderson, bueno, que está en probación, que es, no me acuerdo su primer nombre, pero sé que se apellida a Anderson. Cassandra Anderson. Cassandra Anderson. La curada que ella es como el lado humano, mientras que Dredd es el lado de la ley, ¿no? Que no es maleable, no se puede mover para ningún lado. Entonces, a pesar de que tenemos un protagonista frío y seco, aún así la película tiene corazón porque Anderson, la novata Anderson, es la que se preocupa por las cosas. Obviamente es mujer y también en el cine las mujeres siempre son las débiles, pero aparte la monja es psíquica. Eso no es spoiler, lo dicen desde los primeros cinco minutos. No crean que estoy arruinando algo. Aparte creo que también es de la historieta, la morrera psíquica. Entonces, tiene como esta habilidad aparte de penetrarse a los sentimientos y las emociones de la gente. Entonces, ella le aporta un lado humano bastante interesante y aparte en la película, es el juez, Dredd, siempre es Dredd, ¿no? Ya con que lo conozcamos quince minutos ya sabemos cómo es. Ella es la que nos mantiene, ella es la que tiene como este arco humano, donde empieza como una novata, pues hasta le dice él siempre todo el rato, pero rookie, rookie es la novata. Cómo ella va a crecer o no de ser una novata a a lo mejor convertirse en una juez competente o fallar completamente, porque también como dijo él ahorita esta aprobación, entonces tiene que lidiar como con todas esas cuestiones y aparte llevan a un batillo de prisionero y pues el batillo también como es vato y es un malandro, le está diciendo todo el tiempo como cosas, ¿no? Y yo creo que se complementan bastante esos dos personajes y para que ellos dos lleven la película, hasta literalmente, no quiero sonar así como bien fumado, pero la película sobre todo ocurre dentro de un edificio, donde ellos empiezan en el primer piso y como un videojuego tienen que llegar al último piso donde está la jefa, ¿no? Entonces, hasta el mismo tiempo que ellos van subiendo, tienen que ir ella también creciendo como personaje y también Dread, pues sus amenazas se elevan desde primeros simples maleantes con cuchillos y pistolas hasta ya gente con metralletas, explosivos y esto y lo otro, entonces es una película muy pequeña, bueno, no pequeña, costó como 50 millones de dólares, pero para ser un blockbuster tiene una intimidad muy interesante y digo, puedo seguir haciendo más cosas, pero creo que Kowt también quiere... Yo estoy de acuerdo aquí con el señor productor, yo agregaría la película que de entrada la cinta no llamaba la atención, digo, si leemos la sinopsis que di, pues suena como una simple cinta dentro del género de acción moderno, vemos las imágenes y da la impresión de que vamos a ver lo mismo de siempre, explosiones, helicópteros, wire work, espécimen, ¿no? De que tipo Resident Evil... Da esa impresión, da esa impresión, pero creo que contrario a eso, Dread 3D encuentra su propio estilo, supera totalmente a la tentación de saturar la película de efectos visuales y con eso creo yo que logra que la película no sea un espectáculo hueco, ¿por qué? Porque a pesar de que si hay escenas muy vistosas, algunas poquito exageradas, pero muy muy bien hechas, como el efecto del slow-mo que podemos ver ahí en la pantalla... Está muy vistosa. Hasta casi poético, ¿no? Que digo... Que todo lo ves, esa droga provoca que todo lo veas que creo que al 1% del cerebro y ese efecto está muy suave, el 3D está ahí. Creo yo que Pete Travis utiliza eso muy bien, pero no lo satura, se enfoca gran parte de la película en mostrarnos esta relación entre Dread y Anderson. Creo que le da mucho énfasis a eso, empieza, como dice Bri Handes, como una relación entre maestro-alumna muy tensa para convertirse en una de compañeros que se conocen a la perfección para eliminar contrincantes al final de la película, ¿no? Y me gusta mucho porque Dread, a pesar de que es firme y todo, digo, obviamente no podemos entrar a... No podemos ni ver los ojos, no sabemos qué piensa, pero como que de alguna manera sentimos que él se da cuenta que ella lo complementa en un montón de cosas que él solo no se puede aportar. Quería llegar a esa parte. Ah, ok. Tanto los dos, o sea, tanto la actriz Olivia Thierry y Carl Urban, creo que hay muy buena química entre los dos. Si no hubiera existido química, eso no hubiera sucedido, lo que decimos. Esto, lo que acabas de mencionar, está bien complicado porque nunca le vemos el rostro a Carl Urban. Entonces, sí. Y aún así, nos metemos en su problema, ¿no? Junto con ella y con él. Yo sé que Carl Urban no va a ganar un Oscar por esta película, pero es innegable la intensidad que proyecta a través del casco. A mí ese actor, a mí me gusta mucho Carl Urban, creo que es un actor que ya le tiene que llegar su gran momento porque tiene presencia y una ventaja muy grande, es un buen actor. Entonces, tiene esa ventaja dentro de las estrellas de acción moderna, ¿no? Que aparte de que tiene presencia, es un buen actor, ¿no? Entonces, me agradó esa parte de los dos actores y vuelvo, mencionaré un poquito el diseño. Vuelvo a decir, no hay muchos efectos visuales, pero el diseño de los edificios se me hizo muy práctico, muy realista. Creo que, bueno, es de gran parte donde se desarrolla la película, creo que maneja muy bien la oscuridad, ¿no? Esa amenaza constante entre los criminales que vemos allá adentro. Creo que esa parte también la resaltaría y terminaría diciendo que de mi parte, yo no esperaba esto de The Thread, lo que ofrece para mí es una película modesta, que ofrece personajes bien definidos, buena dirección, un diseño de producción muy bueno y creo que es una invitación para los amantes del género de acción para que den así como que un... Para ver algo bueno. Para ver algo bueno, la visión brutal que tiene la película. y es una película como digo, a pesar de que costó un bastante, se siente como muy pequeña y eso es lo que me gusta, digo, no que diga que todas tienen que estar pequeñas, obviamente me gustan los espectáculos y amenazas nucleares como Los Vengadores, esos espectáculos están curados, pero cuando una misma película así, digo, yo le he comentado con que diferimos en Los Juegos del Hambre, donde a mí me gusta porque a pesar de que también era un blockbuster, se me hizo que cuando están en la parte ya del bosque y eso se me hizo que se siente como una película muy pequeña, como limitada y que para ser pues una película a la que Hollywood le está apostando para que dé la vuelta, siento que esta tiene una vibra similar, no lo estoy comparando porque si a lo mejor no les gustó El Juego del Hambre pues no crean que esta se parece, nomás estaba hablando No, te refieres a la locación, a la locación, que todo sea pequeño, pues eso regularmente lo hace mucho el cine independiente porque por lo mismo no se puede costear muchos espacios ni efectos especiales, aquí la ventaja es que tiene la vibra de una película independiente pero tiene los efectos visuales de Batman, entonces es una mezcla muy grande y aparte digo, muchas personas ya están considerando que esta va a ser la película más infravalorada de acción, ¿no? de este año de hecho Daniel tiene un comentario desde hace rato me gusta este movimiento de películas que empezó Nolan al hecho de humanizar a los personajes y hacerlos muy creíbles dentro del universo Anel nos dice que estamos tirando mucho rollo dice no necesitan tanto rollo la de Dread se sintió como el issue de un comic una historia chica chicha de un mundo gigante que está bien curada esa chicha chica fue una flor de Bebo oh yo pensé que chicha de chicha y no nos dijo que tiramos rollo nosotros supongo que dice que la película no ocupa tirar tanto rollo bueno a lo mejor estamos tirando rollo pero a mí sí me gustó bastante y queremos bueno yo en la personal sí la recomiendo para que la gente la valore y podamos en un futuro ver más aventuras de este personaje en la pantalla grande ¿no? también otra cosa volviendo a cómo funciona la mente maquiavélica de Hollywood si una película en su primera entrada no recupera lo que mínimo lo que invirtió y un poquito más luego a veces no hacen las secuelas y yo creo que Dread podría ser y obviamente también las secuelas mucha gente no las quiere pero yo creo que Dread sería una película que se beneficiaría bastante de una segunda parte no solo por digo por como no porque termina en continuación ni nada al contrario es como una historia así sólida bien pequeña pero si queremos si quisiéramos ver como otro día más en la vida de Dread ¿no? o sea como Dread haciendo otra cosa en otro en otro momento ya claro Anel dice no ustedes no Hollywood no necesita tanto rollo es eso y por ejemplo este también yo creo que son muchas de las críticas que recibió Batman tal vez ¿no? que aunque Dread Batman entra dentro de estas películas es un espectáculo pero donde a veces no Hollywood tiene como esta idea de que cualquier película de acción de verano tiene que ser como súper grande ¿no? que no pueden dejar algo pequeño pero emocionante ¿no? y al final todos están los personajes yo pienso como dijo él lo dijo hace rato si la dinámica entre Anderson y el judge y el juez no hubieran funcionado la película puede que se te caiga porque los villanos pues son desechables ¿no? a lo mejor la villana principal es como pues tiene un poco ahí más de historia pero toda la película la está siguiendo a través de ellos dos y más como lo hemos dicho muchas veces estamos siguiendo a alguien que no tiene ojos pues alguien que no tiene corazón bueno no que no tenga corazón pero el juez no lo puedes chantajear no lo puedes manipular no lo puedes sobornar es como una figura así de la ley es un fascista inquebrantable también pero lo parean con una chica pues que está chiquita ¿no? sin casco pues y así como está prendiendo ajá y como que está pero aún así es o sea cada quien es amenazante en su rollo o sea él es implacable y ella tiene poderes psíquicos que se puede fregar a cualquiera pero también a lo largo de la película ella va aprendiendo cosas pues y como que ella somos nosotros o sea como la audiencia a pesar de que Dredd es el protagonista y es el que se supone con el que tenemos que tener empatía Dredd es el que nomás queremos ver que haga desmadre que mate a todos y que explote cada edificio y ella es la que queremos ver que crezca como personaje o no o a qué conclusiones va a llegar si le van a matar o no o qué va a pasar y eso es lo que me gusta un montón la dinámica y que pues ahora sí que un Batman y Robin ahí está como el héroe y el sidekick perfecto esto puede ser una de las mejores películas que demuestran cómo debe ser un sidekick un héroe y su y el ayudante y el ayudante así es así es señor productor ¡Gracias por ver! Gracias.